Bien, señores, estamos en vivo. 809-226-3353, disponible. 809-734-8570. Buenos días. Buenos días, Gregory. ¿Cómo está usted? Todo bien, mi hermano. Adelante. Gregory, quiero hacerle una pregunta. A mí me pusieron cita para octubre 2023. Sí. ¿Usted cree que podrán bajar? ¿A usted le pusieron cita? Para visa de paseo. Ok, ok. Para octubre 2023. Mire, mis reyes, si usted tiene una cita para 2023, ahí, no se preocupe mucho porque ahora mismo están para julio y agosto del 2024. Si bajan, la puede cambiar, pero es un poco complicado, hermano. Las citas a veces se habilitan algunas citas, pero como hay tanta gente esperando esa cita, cuando usted entra ya no existe esa cita. Sí, porque dijeron que la iban a cada 15 días los miércoles, iban a bajar. Eso es correcto. A veces colocan, a veces no, pero cuando te colocan cita, te la ponen a la misma hora, todo el mundo entra al sistema y el sistema colapsa y nadie coge una cita, hermano. Así que valore esa cita que usted tiene por ahí para octubre, no la cancele, porque ahora mismo están para agosto del 2024. Ah, gracias, gracias. Dios le bendiga, mi rey, valore esa cita. Todo el que tiene cita para este año, señores, deje esa cita ahí, no la cancele, no la cancele, porque las próximas están para el 2024. Así que eso es lo que se está moviendo con las citas consulares, señores. Buenas, a su orden. Hola. Dígame, a su orden. Cuégaro, ¿cómo estás? Siempre en este programa. Gracias, líder. ¿De qué parte me llamas? De aquí de Santiago. Adelante, adelante. Mi hermano se trató contigo, ya está allá. Qué bueno, ¿le fue bien entonces? Sí, yo tengo una petición de una hermana. Sí. Continúe. Yo soy el 21 de octubre del 2020. Muy bien, completo en NBC, 21 de octubre 2020. Sí. ¿De una hermana? Sí. Hermano, en cualquier momento tendría cita. Están trabajando precisamente el mes de octubre con los F4. Desde mayo hasta octubre, más o menos, están por ahí trabajando. Manténgase activo a su correo electrónico, mi rey. Ok. Cuando me salga, yo voy a ver en el pie. Eso es correcto, hermano. Ya te esperamos. Estamos disponible en el 809-734-8570, nuestra oficina, carretera Santiago-Tamboril, Plaza Habitat, segundo nivel. Haga su cita con tiempo porque nosotros estamos como pasaporte y como el consulado. Con poca cita disponible a nivel, o sea, próxima. Están para 10 días en nuestra oficina, pero usted la haga con tiempo. Hágala con tiempo, por favor. Para eso mismo. Le llegó su cita consular, dígale a la secretaria que usted quiera un perfil y que le haga su cupo para su perfil. Saludos, buenas. Buenas. Saludos. Sí, a su orden. ¿Completo 8 de septiembre, mi amor? Sí. Perfecto. En cualquier momento, mi reina, la cita de IR5 hace par de días que no llegan. Yo entiendo que lo suyo viene por ahí, mi amorcito, ya. Ok, gracias, amor. Sí, lo que pasa es que el consulado, señores, ellos atrasan una categoría para avanzar en la otra. Por ejemplo, recientemente pausaron a los IR5, IR1, IR2, IR1, CR2, para darle prioridad a los F2B y los F2A. Y así andan ellos. Hay muchas personas que son IR5, padres de ciudadanos, esposos de ciudadanos, que son de septiembre y aún no tienen cita. Saludos, buenas. Hola. Buenos días. Buen día. Le escucho. ¿De qué parte me llama, mi reina? De Santiago. Adelante con su pregunta. Yo soy F1. Estoy declarada para ti. Sí. Entonces, ¿qué hay de cierto que tengo que subir evidencias cuando me diga la cita de la relación de padre? Eso es muy importante, mi amor. A todas aquellas personas que están declarados tardíos, es importante que lleven evidencias de la relación padre e hijo y que también suban algunas evidencias a la plataforma. ¿Cómo cuáles? Una carta de la escuela donde se demuestra que su padre la inscribió en esa escuela o en ese colegio. Carta de la iglesia donde se demuestra que el padre le bautizó. Fotos pequeñas, grandes con su padre, entre otras evidencias. Algunos envíos, algunas remesas, etc. Ok, eso lo hago cuando me llegue la cita. ¿Cuándo le llega la cita, mi reina? Eso es así. O sea, yo tengo un ADN. Entonces, no es de los laboratorios que ellos recomiendan. ¿Puedo subir ese ADN? Ok, no es de los laboratorios que ellos recomiendan. Llévelo, mi amor. No tienen que subirlo. Llévelo el día de la entrevista, por si acaso. Ah, ok, pues gracias. Y si su papá puede venir a la cita, mucho mejor. Ok, gracias. Es importante que el padre o la madre, cuando declararon hijo tardío, vengan a la cita. Porque a veces el oficial quizás quiera hacerle alguna pregunta, que el por qué usted declaró su hijo tarde, etc., etc. Buenos días. Hola. Sí, le escucho. Aló. Yo le escucho, mi amor, adelante. Ay, yo estoy pensando que estoy llamando al programa. Está en el programa, mi reina. A Gregory López le habla. Ajá. Buenos días. Disculpe, parece que tengo la transmisión atrasada. Sí, está atrasada, sí. Yo fui el 4 de octubre a mi cita consular. Sí. Se me complicó con la cita del VA. Es decir, fui sin huella. Y el consul me dijo que me iban a reprogramar. Después de eso, han pasado cuatro meses. Y yo quiero saber como qué tiempo duran para reprogramarme. Ok, pregunta que te hago, mi reina. Usted hizo sus análisis consulares, ¿correcto? Sí. Ajá. Fue su entrevista consular, pero no hizo perfil. No hice el VA porque cuando tuve complicaciones con apellido, es decir, que cuando hice la cita del VA, fue después, me tocaba después de mi cita consular y ellos me dijeron que fuera, que no había ningún problema. Correcto, mi amor, ok, ok. ¿Y por qué la cita le tocó después? ¿Hizo la cita muy tarde? Hice la cita muy tarde. Ok. La experiencia suya debe servirle a los demás, que hay que hacer todo a tiempo. Entonces, ¿el oficial no le dio la entrevista a usted? No, no me dio la entrevista. Me devolvió el pasaporte y me dijo que me iba a reprogramar. Sí, mi amor, porque es obligatorio, huellas, porque ahí que ellos saben que usted no tiene problema con la justicia, cuando usted se soma sus huellas. Entonces, usted... Ajá. Bueno, ya no me dicen que yo esté en un proceso administrativo, cuando mi estatus de visa dice que está listo para entrevista, para reprogramación. Es que usted, exacto, usted, el oficial no se quedó con su pasaporte, ¿verdad que no? No. Entonces, usted tiene que escribir, mi amor, para que les reprogramen esa cita. Usted, ya usted hizo la cita. Nosotros le escribimos y ellos nos devolvieron y nos dijeron que estamos en un proceso administrativo, que cuando la embajada termine, nos va a reprogramar. O sea, yo quiero saber en qué tiempo hacen eso. Bueno, el tiempo aproximado, mi amor, son seis meses, seis meses, ese es el tiempo máximo. Seis meses. Pero debe insistir, mi reina, sígase comunicando con ellos, llamen siempre, llamen hasta que le manden esa cita. ¿A dónde llamo? ¿A la embajada o al Centro Nacional de Visa? No, 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 no. Uno siempre se comunica con el Centro de Aplicación de Visa, el BAC, porque ellos son un call center que se comunica directamente con la embajada. Usted debe escribir, debe escribir a través de la plataforma a la embajada o llamar al BAC, mi amor, siempre, no al NBC. Ajá, discúlpame, una última pregunta, discúlpame. Ellos actualizaron mi casa, yo vi cuando chequeé mi visa, el 3 de enero. ¿Eso no me altera cada vez que yo llamo al Centro Nacional de Visa? No, 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 mi amor, es que no tiene que llamar al Centro Nacional de Visa. Usted está llamando, usted tiene que llamar al Centro de Aplicación de Visa, Centro de Aplicación BAC. Al BAC, exactamente, ahí es que yo estoy escribiendo. No, no, no altera nada, mi amor. Ok, pues muchas gracias, corazón, muy amable. Estamos a su orden. Quizás usted también se está pronunciando mal. Cuando usted llame, atención, cuando usted llame al Centro de Aplicación de Visas, usted debe decirle al oficial que usted quiere que le haga un reporte porque usted quiere una nueva cita, que usted no tiene cita, la cita la perdió. Perdí mi cita consular porque nunca tuve huellas. Y el oficial me dijo a mí que me la va a reprogramar, usted quiere que se la reprogramen. Deme YouTube, señor director, por favor. Tengo Super Chat, lean 2202. K1, febrero 2022. Ahora está, dice, ahora este febrero 2023 será un año, todavía no está aprobado. ¿Usted cree que para 2023 mi prometida estará aquí en New York conmigo? El tiempo que está durando inmigración para aprobar las visas K1 es unos 15 meses mínimos, señor. Increíble. Ahora mismo nosotros no le recomendamos a nadie hacer una petición de novios porque están durando más que una petición de esposo. 15 meses. Dice él que ahora en febrero del 23 va a cumplir un año. Entonces yo diría que de febrero a marzo, abril, por ahí le estarían aprobando ese caso. Luego lo mandan al consulado para que usted programe su cita cuando ellos se le notifiquen. Tiempo aproximado para usted estar en Estados Unidos con una visa K1 20 meses. 15 meses más o menos para aprobación y después 4 o 5 meses para una entrevista consular. Lamentable, señores, los atrasos que tiene la embajada con esta categoría. Visa K1, visa de novios. Seguimos. Miguel Comprés dice el qué tiempo me piden la Fidevi cuando ya le aprueben el caso. Ginely Peña, buenos días. Soy esposa de residente aprobada en enero 2021. Me sigue llegando el mensaje de los 60 días. Eso es correcto. Hasta que le llegue la cita. Está trabajando ya desde agosto hasta diciembre con el 2020. Usted es enero 2021, entiendo que no le falta mucho ya. Podría ser un mes, dos meses, tres meses, más o menos. John Valdés IR1, seis pasos aprobados 29 de diciembre 2022. Después de ahí, de diciembre, imagínese que el tiempo sería unos cuatro meses para usted. Enero, febrero, marzo, abril. Carolina Delgado, licenciado F2A desde enero 2021. Seis pasos aprobados para cuándo más o menos cita. Dos, tres meses más o menos para usted. Patri dice, para los seis pasos, es solo un chiseño, director. Para los seis pasos, es obligatorio que sea con los documentos de mi esposo o pueda hacerlo mi cuñado. La FIDEBI lo puede utilizar de cualquier persona, un amigo, un familiar, no hay problema. Pero debe también llenar la forma I-864 por su esposo. Eso es correcto. Buen día, a su orden. Saludos. Todo bien, mi líder, adelante. Yo voy a una entrevista para visa. ¿Usted cree que yo decir que quiero ver a mi padre que está en Puerto Rico de manera ilegal? Me conviene. Si dice eso, te niegan la visa del instante, hermano. Si ellos enteran que un familiar tuyo está de manera ilegal en Estados Unidos, te cancelan la visa ahí mismo. O sea, te niegan la visa ahí mismo. Esa parte no te conviene. No debe mencionar esa parte, hermano. Ok, ok. Entonces, en el formulario, usted me recomienda que no lo ponga, que él está allá. Es que si lo pone en el formulario, debe decirlo allá, hermano. Si lo pusiste en el formulario, debe decirlo allá, pero automáticamente esa visa está negada. 100% seguro, hermano. No puede ponerlo ni en el formulario ni allá. Él se fue, él se llegó ahí tres veces. O sea, se iba y venía de manera voluntaria. Y en las últimas veces, o sea, ya tiene 15 años viendo allá. ¿Usted cree que él se puede legalizar? Mi hermano es ciudadano americano y lo quiere pedir. No, hermano. Como un amigo te voy a hablar ahora mismo. Dile a él que no intente solicitar un perdón. Primero no le dan el perdón por ser reincidente. Y si le dieran el perdón, en el consulado lo van a castigar. Si viene el país, se queda aquí. Porque ya él fue reincidente. Las personas que entran dos veces ilegal a Estados Unidos, automáticamente se están descalificando para legalizarse, hermano. Ok, ok. Muchas gracias. Debe quedarse de manera ilegal y regular, a menos que las leyes migratorias cambien. Por ahora, él no tiene posibilidad ninguna de legalizarse. Ni con ajuste de estatus, ni mucho menos con un proceso consular. Porque entró ya varias veces de manera ilegal a Estados Unidos. Ahora, si él tiene 15 años allá, él sabe por qué lo está haciendo así. Porque él sabe que no califica para venir al país. Saludos, buenas. Dígame, líder, a su orden. Yo quiero hacerle una preguntita. Mi caso es de... Yo soy esposo de residente. Mi caso es de junio del 2020. Ajá. Y a mí no me ha llegado la cita. El caso dice que está... O sea, ellos lo actualizaron el 12 de noviembre del 2022. Sí. Entonces, se dice, su caso está listo para una entrevista consular. Cuando la embajadora programa la cita, la avisarán. ¿Para cuánto es que yo tendré cita? Tendrá cita en cualquier momento, hermano. Porque ya están enviando cita a personas de diciembre del 2020 y de junio. O sea, que lo tuyo está súper atrasado. Mantente activo a tu correo electrónico, líder, para que no pierdas esa cita. Sí, sí. En cualquier momento llegará. Dice que ellos lo actualizaron el caso. Correcto. Verifica bien que no te haya llegado la cita. ¿Oíste? Sí. No, lo chequeamos bien. La cita no ha llegado, ¿no? Muy bien. ¿Dice que tu caso está en la embajada o dice que está en NBC? No, dice que está en la embajada. Su caso actualmente se encuentra en Santo Domingo. Bueno, si dice que está en Santo Domingo, tuviste cita y la perdiste, líder. ¿Correcto? Cuando el caso dice... Cuando el caso dice... Escúchame. Cuando el caso dice que su caso se encuentra actualmente en Santo Domingo y no dice que está en NBC, es porque ya te enviaron cita, hermano. ¿Debe tener cuenta con esa parte? Ya, porque los correos no... Los correos están ahí, no han llegado la... Verifica bien. Una cosa es que tendrá cita en Santo Domingo y otra cosa es que actualmente se encuentra en Santo Domingo. Debe verificar bien esa parte, hermano, porque se dice que actualmente se encuentra en Santo Domingo, ya tuviste cita consular y la perdiste. Cuando tú entras al correo, hermano, ¿está bloqueado esa parte donde están los correos? Sí, los correos se bloquearon hace tiempo. O sea, cuando tú entras donde se ponen los correos, ahí no te da opción de tú colocar un nuevo correo, ¿nada de eso? No, 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 no da opción, nada, están bloqueados. Perdiste la cita, líder, ya hace rato, la perdiste. Perdiste la cita, líder, 100% seguro. Debe escribirle al consulado para que te reprogramen esa cita, mi hermano. O debe buscar bien en los correos, porque puede estar por ahí en correos no deseado. Verifica bien la lista de correos que pusieron en tu plataforma y chequea a ver si fue reciente o ya se perdió ese rato. No, nada más hay dos correos, pues, y no han llegado más todavía, ¿no? Sí llegó líder, si los correos están bloqueados, sí llegó la cita y se perdió mi líder, 100% seguro. Ya. Verifica bien y trata, te sugiero una consulta por la oficina, hermano, para verificar esa parte y escribirle a ellos. Ah, pues yo voy a cruzar por allá entonces. Debe llamar a la oficina primero, mi líder, al 734-8570, ¿correcto? Ok, gracias. Sí, me apena esa parte porque después de esperar, señores, dos años, dos años y pico, que se pierda una cita, es increíble. Forma de saber que su cita se perdió cuando los correos ya están bloqueados. Cuando usted entra a la plataforma, le da donde están los correos y ya no le da acceso, porque ya su caso dice que fue transferido a la embajada, es porque la cita se perdió y usted no lo supo. Esa cita cayó en correos no deseado. IR2, aprobado seis pasos, septiembre, ¿cuándo cita? Me escribe por aquí Marbeline González a través de un superchat. IR2, seis de septiembre. En cualquier momento tendrá cita porque ya están atrasadas con su caso. Octubre, noviembre, diciembre, enero. Estamos hablando de cinco meses, señores. Cinco meses. Cuando empiecen a llegar las citas de los IR2, ahí vendrá la suya. Hace un par de días que ellos no envían citas a los IR2, a los IR5, IR1, CR1, CR2. Muy buen día, a su orden. Última. Saludo, licenciado, ¿cómo está usted? Bien, mi líder, adelante. Le habla su amigo desde Tenares, el artista. Adelante, artista. ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Todo bien, mi rey. Adelante, mi rey. Licenciado, mi esposa y yo tuvimos oficina en diciembre y yo estaba completo desde hace meses atrás y usted me dijo que más o menos para finales de enero, pero febrero y todavía nada. ¿Tu esposa es residente o es ciudadana? Ciudadana. ¿Cuándo completaron ustedes? Nosotros completamos, yo creo que fue... ¿Cuándo? Hace ya cuatro meses de que completamos. ¿Sectiembre, octubre? Ajá. Ok, lo que pasa, líder, que ahora mismo estoy hablando de eso, que hace unos tres, cuatro meses que ellos no envían citas familiares inmediatos de ciudadanos. Ya la tuya vendrá en cualquier momento, ¿correcto? No, licenciado, con muchísimas gracias. Yo he llamado varias veces a su oficina para agendar una cita, pero está todo lleno. Pero aparezcase por allá, hermano. Usted de confianza, aparezcase por allá y la secretaria cuando usted esté ahí le hace su cupo, hermano. Ah, gracias, mi licenciado. Pero escuche bien, si es para saber sobre su caso, tranquilo, no hay problema, no tiene que pagar consulta para eso, si no, ya espere la cita y así vamos y le creamos su perfil, hermano. Gracias, mi licenciado. Sí, sí, no hay problema. Y recuerden, señores, recuerden esta parte. En el caso suyo, yo sé que usted no la ha perdido porque ellos tienen mucho que no envían citas a los IR1 y IR2, pero si su caso está con los correos bloqueados y su caso dice que actualmente está en Santo Domingo, es porque perdió su cita consular. Señores, gracias de corazón. Nos vemos el próximo sábado. Que sean felices y que Dios les bendiga. Les presento Migración al Día. Hasta el próximo programa. La credibilidad y transparencia de todos nuestros sorteos.